¿De qué les voy a hablar? De las dos veces que David Benavides sí se rajó también dentro del boxeo. ¿Y por qué comparto o les digo esto? Porque así como critican no solo a Canelo, al Pitbull Cruz en su momento por Shakur Stevenson, así como critican a muchísimos boxeadores mexicanos o no mexicanos por evadir peleas, todos lo han hecho dentro del boxeo. Pero este es el fin del por qué les comparto esta noticia y estas dos veces y ocasiones para que vean que nadie pelea contra quien le pongan en un momento adecuado. O sea, siempre los boxeadores buscan peleas no a conveniencia, a lo mejor estratégicas para su carrera, su momento y eso es lo que lo hace a que lo lleven al siguiente nivel o que llegue mejor dicho. Y por eso agarran promotores, porque esa es la función de los promotores, buscar las mejores oportunidades, las mejores peleas y forjar y hacer las mejores carreras para los posgilistas. Si no, pues pelearan contra quien sea y se mandaran solos y no hubiera récords tan bonitos como los vemos dentro del boxeo. ¿Por qué? Porque ahí les va. O sea, Benavides es uno de esos récords y no estoy diciendo que sea mal peleador, ojo, de una vez lo aclaro. Pero estoy diciendo que así como el Canelo Álvarez, David Benavides también le ha dicho que no a dos peleadores y han sido pues algunas ocasiones. La primera contra quien fue? Contra Artur Verteviep y ha hecho varios videos al respecto, pero se los quería hablar cara a cara y compartírselos. Y me decía no, que no hay pruebas, que son mentiras. Siempre les digo, ¿qué les digo siempre? El internet no olvida, vayan y busquen Canelo contra Verteviep, creo que fue en el año 2021, no estoy seguro, pero esta pelea se pudo llegar a dar. Y les voy a explicar el por qué. Ahí les va y el cómo y les voy a narrar el suceso y vayan y busquen las pruebas, pero pues sí es verdad. Sucedió cuando David Benavides perdió su campeonato, ojo, por no dar el peso, no tiene mucho eso, fue la segunda vez. Recuerden que Benavides es tres veces campeón, ha perdido dos veces su título por indisciplinas, uno por dopaje y el otro por no dar el peso. Entonces, esta ocasión Benavides no dio el peso y qué pasó? Salió de todos los rankings de las 168 libras y dejó de ser campeón, lo que siempre pasa cuando un boxeador no da el peso en una pelea de campeonato del mundo. Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasó? Benavides perdió y ganó, pero a la WBC se le ocurrió la fantástica idea, y creo yo que fue una idea muy buena, o sea, lo digo en serio, de rankear a David Benavides número uno en su organismo, pero en las 175 libras. División donde Beterbiev reinaba y sigue reinando, y ojo, puso sobre la mesa directamente e inmediatamente una pelea entre Beterbiev y David Benavides. Y si Benavides ya estaba con complicaciones para dar el peso, ¿por qué no peleó contra Beterbiev en ese momento? Les pregunto, dejo la pregunta en el aire, contéstenmela aquí abajo en los comentarios, y ahí les va. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio la pelea? Porque Samson Boxing, promotor y manejador de David Benavides, para eso están los promotores, de volada redactó una carta a la WBC, búsquenla si no me creen, donde le pidió formalmente a don Mauricio Sulaiman y al Consejo Mundial de Boxeo WBC que por favor removieran a Benavides de los rankings de las 175 libras y otra vez lo pasaran a las 168, porque no dio el peso por un evento aislado, pero sin embargo iba a seguir su campaña e incursión en los pesos super medianos. Y ahí, si me preguntan a mí, quedó marcada la primera vez, no voy a decir se rajó, más bien voy a decir que Benavides dijo que no y evadió una pelea que se puso sobre la mesa, y ojo, porque era muy peligrosa. Y si me preguntan a mí, fue el movimiento correcto, porque Benavides todavía estaba inexperto, no tenía la experiencia que tiene hoy en día, ni tampoco la corpulencia, ni tampoco estaba tan desarrollado, vaya, porque estaba joven todavía y no era el momento adecuado para enfrentar a Betelvieva. Así que como les digo, todos los peleadores agarran peleas a conveniencia. No es el único Canelo, ni el Pitbull Cruz, ni Mayweather, ni Marquez, ni Chávez, todos lo hacen en su momento. Ahora bien, esa fue la primera vez, la segunda vez acaba de suceder. ¿Con quién? Contra David Morrell Jr. ¿Por qué? Ahí les va. Recuerden, como les digo, la internet no olvida, busquen. Benavides Morrell, octubre del 2023, cuando supuestamente se iba a dar esta pelea. Y es que recuerden que Samson Boxing, cuando Canelo se estaba, pues ahí, pues dejando, vaya, a Mashroom, a Eddie Heron, con quien hizo una muy buena dupla durante varios años, pues Samson Boxing salió y le hizo una oferta al Canelo Álvarez, supuestamente de 50 millones de dólares, que era la oferta más grande que le habían hecho Canelo por una bolsa garantizada para una pelea. Y le dijo Samson Boxing, ahí está la oferta, que demos la pelea, te voy a pagar lo que nunca has ganado, ya nadie te quiere contratar, por eso está saliendo Edazón. Y hagamos la pelea. Firma y tienes poco tiempo. A lo que Canelo Álvarez ni contestó, o sea, no contestó Canelo Álvarez. ¿Y qué pasó? Pues al no contestar, Samson Boxing puso un plazo, que si Canelo no contestaba, dijo, se iba a tomar como una negativa esta pelea. Y así pasó naturalmente, entonces sale Samson Boxing y dice, bueno, si no conseguimos a Canelo para septiembre, vamos por David Morrell Jr. en octubre. ¿Y qué pasó? Pues todos los fans nos emocionamos, porque déjenme les digo algo. Benavides Morrell puede ser una pelea más atractiva que Benavides Canelo. ¿Por qué? Por el choque de estilos. Siempre les digo que las peleas las hacen los estilos. Entonces, pues nos emocionamos todos, dijimos, ah, qué buena pelea, esas son las peleas que tiene que hacer David Benavides. Luego sale David Morrell Jr. a decir que en su última pelea, en ese momento, había una cláusula en el contrato que si ganaba, pues prácticamente ya tenía una pelea con Benavides. Entonces, todo parecía indicar que Benavides Morrell sí llegaba para octubre, pero llega Jaime Munguía a las 168 libras. Se ve muy mal contra David Arachenko, un peleador 160 libras natural. Y los Benavides, pues rechazan a David Morrell Jr. Van por Jaime Munguía, pelea que no se termina por concretar. Por eso agarran a Demetrius Andrade. Pero, ojo, Benavides le dice que no a David Morrell Jr. ¿Por qué? Porque supuestamente no vende lo suficiente para pelear contra la bandera roja. Ojo, esa fue la justificación que dio el equipo de Benavides para no hacer esta pelea en las 168 libras. Si no me creen, búsquenlo también en el internet. Como siempre les digo, si no creen en nosotros, pues no se queden con otra palabra como la última parte de la información. Investiguen también, pero como les digo, todo es verdad. Y así, otra vez, pues David Benavides no peleó contra David Morrell Jr. Y fueron dos veces ya, pues sí, que le dijo que no a una pelea. Primero con Menter Viev y luego con Morrell. ¿Por qué? Pues son peleas muy peligrosas. Que como les digo, no es que les tenga miedo Benavides. A lo mejor sí los enfrenta más adelante. Pero en ese momento no eran las peleas correctas para él. Su promotor se lo dijo. Y por eso critican mucho a Canelo y a otros boxeadores. Pero nadie salió a criticar en ese momento a David Benavides. Así que les dejo, pues, esa información que les acabo de dar aquí. Para que la analicen, la procesen. La voy a hacer clip también para que la vean después. Y pues ahí está, David Benavides también le ha dicho que no a pelear a varios tipos dentro del boxeo. ¿Qué dicen los comentarios?